Mezclando en vivo para ti, DJ Magic Live, pura música chingona primo Tengo una tronca vieja, le dicen la carola, pero cuando va al baile, las veces suben solas Como no había huevitas, flaquetas de tacones, que es toda una gordita y pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se raja mi truquita, un puerro más que busco no haber una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita, tiramos hita pasando la carita Esto es la cumbia, cumbia, esto es la cumbia, cumbia, esto es la cumbia, cumbia, esto es la cumbia Sonido, mase, esto es la cumbia, cumbia Hoy en mi tocaía, apreciando una coranda, una de las muñequitas, yo veo una mamaluana como la de Naumann Con la rumba en los ojete, se ve si la escalamos, con la estaba boquete Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se raja mi truquita, un puerro más que busco no haber una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita, tiramos hita pasando la carita Sonido, mase, cumbia, cumbia, cumbia Ya son las tres de la mañana y no me duermo, como parece que tengo camino de inverno Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo, me quito el sueño, no puedo creer Yo te cocídeme que pide tu texto, e' esto tonto arriba que van y menos Pero las horas que te van es así, porque te voy a extraer si es que yo no te tengo Ahora vivo, no houses, despeeto, ya pierde el respeto de la victoria Y ahora vivo, en la tapa de mi tiempo, o' se obstetó Sonido master, DJ Magic Mike Mezclando en vivo para ti Pura música chingona primo Palabra de hombre Palabra de hombre Aquí nadie va a llorar Mezclando en vivo para ti Pura música chingona primo Sonido master Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le esforza mi cariño Y si quieres regresar Que vayas con los de vino Y si quieres regresar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Duro party, duro party... Duro party, duro party... Eches el sonido de gombia con huepa 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 Música 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 Música